Hola, hola gente, ¿cómo es? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mis de gente acá estamos en un... en un nuevo juego bueno, eso puedo llamar no es un juego que lo traen y te traen acá en el canal y lo puedo joder pero es un juego que está bueno es un nuevo boomer es un juego para andar entre barro y todo eso así que vamos a hacer un unos contratos pero por favor vamos a venir primero acá al almacén este a buscar los ladrillos pero yo sé que acá tengo un semi ladrillo y ya de ahí saco todo y a ver pero, ah, si tiene ladrillos no, vamos a ver, porque este tiene todo me parece que tiene ah, y el tema combustible me hace un contrato de combustible con la cepadera tienda de remolque almacén no, no tiene piso justo no, no tiene nada de eso nos vamos a ir a... vamos a ir a... vamos a ir a la cerradera primero vamos a ir a cerradero del aserradero vamos a buscar el tablón y después me voy a buscar el ladrillo que entra el monte un combustible vamos a llevar eso es muy lindo bueno nada más que decir si les gusta el video denle me gusta, suscríbanse ahora me estoy haciendo marear el contenido en este canal que me voy diciendo el video de Parmy el proceso de ley como en los juegos de Pinterest así que nada gente, espero que lo vete y que me sigan respondiendo a mi producto me pueden seguir en TikTok también en Instagram como Aleph Cam así que nada vamos a dar guachas a ver que onda lo agarro un poco este camión pensé que era doble pero no había doble así que el cabello de Parmy me gustó mucho me gustó mucho me gustó mucho no, no, me gustó mucho no, 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 no no, no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no vamos a ver el mapa porque yo ya acá le estoy errando porque no estoy yendo, le voy a pasar el puente eso, me equivoqué de calle bueno, el cartel es de 17 es un juego muy práctico me encantaría que esté con una barra así nada, creo que no tiene una de las costumbres de su juego tendrían que dar un poco de fría de la barra tiene un semi de ese tema está lloviendo no 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 bueno no no este video espero que no sea muy largo es muy divertido ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Bueno, este acá tenemos ladrillo Dicen que me van a servir Voy a llevar esto Y después a vueltas Para ver una par de dos Pero hay un par de solos Qumoi pensar en esta parte Voy a llevar esto ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Voy a llevar esto ¿Puede pasar? Me parece que estamos cambiando de mapa. Viajar a la presa. Me mandan a otro lugar. Y acá me tengo que ir a... Las cámaras son muy claras. Acá tengo que llevar la madera o no? Plasa de cemento. Estación de combustible. Zona de almacenado. ¿De dónde es que tengo que ir con esta misión? Ah, entregan a granjas. Acá. Acá tengo que ir. Tengo que despejar esto. Muy complicado, eh. Porque no... Debería ir por esta ruta. Pero no tengo que ir con esta barra. No tengo que irme a ayudar, no tengo que irme. Ehi... ¿Qué le pasa? Tengo que ir a la granja ¿No vamos a volver? Y vamos a ir por las partes Nadie te caminan y vamos a mover Mmm... Vamos a ir por el asfalto ¿Dónde está desbloqueado? Tenemos que ir en punto para desbloquearlo Y se empezó con una camioneta Vamos a ir por acá Vamos a ir por el asfalto Probablemente la vamos a ir metiendo en un pantano ¡Vamos! ah esto es el caché ahhh, tenemos camino acá mirad, acá estaba complication bueno, así que nos vamos a tener que meter... por ahí ahí mira que se ve se ve, te vas a caer hay un poquito seco ahí hay un poquito seco ahí hay un poco más hay un poco de miedo es de que se ve pero no, no, no hay un poco de miedo de que se ve de que se ve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos a tener que sacar este? Al final vamos a tener que ir por la calle de hoy. Ah, me estoy volviendo... Tengo que volver por acá. Bueno, lo que me preocupa es que a mí no es doble, entonces anda rápido, pero no es doble. Entonces, a mí no es doble, se queda encajado para llegar. ¿Ves? ¿Qué lo parió, boludo? ¿Vale? 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 Bueno, más bueno acá tenemos... ¿Por qué me dejen enganchar? ¡Se van a ver el mago! ¡Pasa! Bueno, vamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos... No hay que seguir yo, también que caiga bastante como el coclado. ¡No! No, lo saqué, lo saqué. Bueno. Pasamos gracias a los cables. Aguantar que toque ver las luces que no me acuerdo como se prendían. Esperen que no me acuerdo como se prendían las luces. Control, freno, gira, clasón, luces, delantera, la L era. Ahora sí, es el día. Ya. Ya, un nuevo ya. Desapareció. No, 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 no. No, 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 no. Se volvió a enterrar, eh. Se volvió a enterrarlo Se me va el mago, no sé qué onda, ¿a dónde vas? El mago le hago clic y se va O sea No sé qué le pasa No, andaría flojo el barrestante Se queda clavado el barro, ¿eh? ¿Qué puedo hacer hoy en día? Me acuerdo de comer Me parece que no está estirado Bueno Se parió Federico, ¿cómo se entierra el podrido? Ah, acá tenemos un mirador Acá Ah, menos que esto está Ahora me desbloqueo acá, ¿eh? ¿Cuándo lo pasó? Tengo que hacer todo este camino Aquí está cortado Ah, y podrías pasar por acá, Adrián Mirá vos Ya, ahí lo vi Y ahora para salir ¿Qué no llega? Ya No No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. suscribirse y gracias por el apoyo, nos vemos pronto, chau chau gente, hasta luego